Y vamos a comer. ¿Cómo están, pandilla? Espero que muy bien. Hoy les traigo la mejor profesión de todo Dofus Retro, chicos, que los va a hacer millonarios de camas y más si eres monocuenta. Me atrevo a decir que esta es la única profesión en Dofus Retro que si eres monocuenta te va a ser millonario con un poco de paciencia. ¿Y cuál es esta Virgil? Ya han de saber cuáles muchos. Para empezar les tengo que decir algo. Es muy difícil, muy muy difícil subirla de nivel. Pero una vez que empiezas a hacerlo, así es, Pescador. No es un secreto que Pescador es muy difícil de subir. De hecho ahorita lo tengo nivel 30. Me costó subirlo a nivel 30 jugando una media hora diaria. Ahí pescando más o menos unos 6 días. Y pues como puedes ver pescas muy poquito. Miren, salió un gobio. ¿Cuál es el secreto aquí, chicos? ¿Cómo es que tú, un simple mortal como yo, puede generar millones de camas con esto? Fácil. El secreto de Pescador es que tengo entendido yo, si me equivoco díganme en los comentarios. Pero si tú, al nivel 20, subes a nivel 20 Pescador. Según yo, se puede a cualquier nivel. Pero creo yo que es el nivel 20, te empiezan a agredir los recolectores. Ahí está el secreto. De hecho, ¿por qué crees que hay percos aquí? Estos percos los ponen en las zonas de pesca. Pesca. Porque cuando te agrede un recolector, estos pinches percos se pueden robar el pez raro. No me acuerdo si la bolsita también te la pueden robar. Pero yo sé que el pez raro sí. El pez raro, para que te lo drupees, no me acuerdo si es el 0.5% o el 1%. No es muy difícil. Y con un viejo, los viejos son los pescadores por excelencia. Por la simple y sencilla razón de que pueden sacar cofre. Y tienes más posibilidades de llevarte el pez raro. Esos pez raro, lo que nos interesan son los gobios, los kralamares únicos, las vangorrores, los gobio-crestas, las lúbicas, lúcidas. Todo lo que se necesite para la set final de velotinta, kralamansion, sets así, son muy costosos. Estamos hablando de 300 mil hasta un millón de camas cada pececito. Entonces, ahorita quiero que me reten para meterle por emoción. Estaría bien a Pitwing, que haciendo esto ahorita me saliera algo. Y digo a Pitwing porque estaría chingón. Así que, ahorita vamos a verle. La dificultad mayor de esta profesión es que no siempre... Vean lo que te tardas en pescar. Cuando la tienes al nivel 1, te tardas hasta 18 segundos. Es muchísimo. Y fíjense, si se fijan, más pesco de uno. Aquí no alcanzo. Necesito otra caña de pescar. Vamos a ir por la caña de pescar ahorita. Creo que es acá. Este, el... Ah, es arriba. El detalle es que no siempre te da el pez. Y si no te da los peces, no te da experiencia. Por eso es tan difícil. Y no hay craft para subir. O sea, a menos que quieras gastar millones de camas en estos. Que te dan una experiencia hasta nivel 40. Que de hecho, así también lo estoy haciendo. Pero bueno, vamos por las cañas. Hay muchas cañas. Aquí en uno punto... Creo que es esta. Esta es la que ya me puedo poner. No hay una de nivel 19. 29, 29. Ah, ya me puedo poner esta. Ya me puedo poner la cubita. Y la de tejer. Miren. Estas cañas de pescar aquí te dice para qué sirven. Por ejemplo, esta que es nivel 29. Dice que los peces gatitos no se pueden resistir. Esta de acá dice empanados. Los pescados empanados. Y esta de acá es... Creo que nomás es para... Para que tenga un poquito más de alcance y poder pescar peces como de esta casilla. Ahí está. La de nivel 9 es una de nuestras mejores aniv. Es la que le sigue a esta. Esta es corta. Después esta es estándar. Es igual que la corta. Pero ya podemos alcanzar los peces que están más largos. Las cañas de pescar estas. Esta va a sacar pesquitos empanados. Y este peces gatitos. Creo yo... Aquí no me dio experiencia. Creo yo que son más que nada esas cañas para que forzosamente salgan esos peces. Y no solo eso. Gane esa experiencia para aliviar. De hecho, por eso hay muchos pececitos de esos en la venta. Mucha gente lo que busca es subir esta profesión al nivel 100. Es que el nivel 100 tarda bien poquito. Sacas, 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 sacas. Y pues te agreden más. No sé cuánto por ciento tengan los recolectores. De hecho, ahorita tengo 263 pp. Si me llegan a agredir. Ahí no traigo el cuervito. Me tendrá que poner el cuervito. Las quité porque pesan mucho. Pero vamos a ver si tenemos suerte y nos agrede. Aunque sea una pelea. A veces sale muy rápido. A veces no. Pero sí. Sí es tardado esto. Vean, el Kralamar sale 7.6 segundos. La vanga. Luego desde el nivel bajo ya puedes sacar. Gobio, Kralamar. Este también en el... A ver. Este no es. A ver. Y aquí. Vamos a ver qué peces llevamos acá. Ya llevamos. Lucios. Peces gatitos. Gobio. Y truchas. Muy bien. Queremos que nos... Que... No mames. Queremos que nos agreda esto. Listo. Nos agredió el de truchas. Ash. Nos agredió uno feo. Digo feo porque no nos interesa... Pues el de truchas. O sea, a mí no me importaría que saliera un olpez raro de los truchas. Porque no vale mucho. Creo yo que no vale mucho. Vamos a ver. Vamos a ver. Wow. Le bajó... Vida. ¿Se fijaron? Vean. El cofre animado se puede llevar las truchas. Espérame tantito. Tengo un pequeño problema aquí. Ah. Cómo me está molestando esto. Cómo odio que salga esta mamada. Ahí está. Este... Pues... Se... Ah, cabrón. Su madre, güey. 30 minutos, 30 segundos. Y a ver si me hacen rollback. Porque... Me acuerdo que... Hay un problema ahorita de clonación de camas. Hay un bug. Muy horrible. Me estuvieron platicando ayer y hoy. Que están clonando camas. De una manera muy rara. Se les dice camas negativas. Que empezaron a comprar en los servidores Naboor y Hotmacer. Todos los exos y ítems costosos. Muy, muy rápido. Muy, muy rápido. Y yo la verdad pensaba que era un mito. Pero... Luego esta madre que me empezó a dar lata. Bueno, Nemo. Esto de aquí. Es que me empieza a alentar horrible de ojos. Cuando empiezo a grabar. Cuando empiezo a salir. Y a lo mejor por eso van a hacer el rollback. Esto de las camas negativas. Supuestamente. Empezaron a comprar todo lo de mercadillo. Que encontraron un bug. Y también hay otro bug. Que ahorita estarán viendo en pantalla. Este bug. Yo ya lo conocía en Eratz y Genual. Que es el bug de... De los sombreros adgevivos. Pero... Les voy a ser sincero. Y según yo. No es un bug. Pero... Ya no se podía. Se supone que lo habían corregido. Y yo lo vi aquí en este servidor de Drupica. Eso. Y fue realmente... Pues sorprendente. Dime tú en la caja de los comentarios. Si ya lo habías visto. Si es un bug. Eso del sombrero. O estoy yo... Pues viajándome. ¿No? Lo malo de pescar en estos mapas. Es por los percos. Igual estaría bien ver si lo roban. Y ahorita me sale algo caro. Y me lo roba. Y Virgil. Ahorita... Deja con Héctor el team. Y vengo a atacar el perco. Pero sí chicos. Yo la verdad no sé mucho sobre ese tema. De las camas negativas del nuevo bug. Pero les voy a decir algo. Si sí es así. Híjole. A ver de cuánto es el roadback. De hecho. Yo estuve revisando. Lo estarán viendo en pantalla también. Estuve revisando que... Efectivamente. Mucha gente empezó a poner cosas. En 10 millones de camas. Porque empezaron a comprar todo. Y no sé. No tengo ni la más mínima idea. De cómo funcione eso de lo... De las disque camas negativas. Y lo comento más que nada. Por si me quieren preguntar. ¿Y cómo es eso? No tengo ni idea. No tengo ni idea. De cómo sacan esos pinches bugs. Hasta yo siento. Hasta yo siento a veces que andan a modificar la fuente o la raíz o algo del juego. Porque tengo entendido que todavía está el bug de los pods infinitos. Que no lo han podido corregir los de Ankama. Y por eso los moderados están banían a toda la gente que modifica el cliente. Pero que todavía está... Que le mueves algo a las carpetas. No sé qué. Y está lo de los... Pues los bugs esos. Y pues... No sé. O sea... Pues... Si al final hay cosas que Ankama no va a poder corregir. Pues qué... ¿Qué hacemos? Nosotros como jugadores. ¿Qué podemos hacer? A ver si no se ha trabado el video, chicos. Si se ha trabado el video. Pues ya nomás van a estar escuchando mi voz. Con trabarse el video me refiero yo. Fíjense. No me ha salido nada. Este es un bug, ¿eh? Ese que estamos viendo ahorita. Estoy un 90% seguro que es un bug. Como nomás da una de cada una. Pues nomás lo hacen con una cuenta. Salen muy rápido las pelas y se meten. En lo que yo tengo aquí pescando. De hecho... Pesca tan lento esto. Que no sé si se fijaron. Se refrescó este pez. Se refrescó en lo que yo... Terminaba. ¿Sí se fijaron o no? Quiero... Tengo curiosidad. De ver si esto se trabó o no se trabó. Uy, sí. No, no mames. Valió. Valió madre. Valió madre esto. Mi computadora tiene este problemita últimamente. Y me tiene vuelto loco. Sí, se trabó. Chale. Así que chicos. Los quiero, los amo, los adoro. Que los chupo un loro. Esto ya se va a terminar. Espero les haya gustado el video. Y pues... Hasta la próxima. Y vamos a comer... Huevos con chorizo. No puedo ni parar el video.